Transitamos en la primera jornada del SIL 2013 en Barcelona y en esta ocasión nos acompaña Lluís Calabuch. Lluís Calabuch es el jefe de servicio al cliente de inteligencia canal de la dirección de farmacia y supply chain de la compañía Sanofi. ¿Qué es Sanofi? Sanofi es un laboratorio farmacéutico, uno de los principales líderes del sector. Muy bien, estás aquí, te hemos invitado a estar aquí para que nos hables de una experiencia que has tenido con uno de vuestros proveedores, en este caso con Esker. ¿Qué os ha movido a automatizar los pedidos de vuestros clientes? Principalmente lo que nos ha movido a automatizarlo ha sido el análisis de la situación actual o la situación anterior que teníamos, junto con una gran volumetría de documentos que manejábamos. Ello nos ha intentado analizar junto con Esker cuál sería la mejor opción a adoptar para intentar automatizar el proceso de gestión documental que teníamos, en este caso la introducción de pedidos. En este sentido, Lluís, ¿qué beneficios habéis obtenido con las soluciones aportadas por vuestro proveedor? Yo definiría los beneficios en tres grandes ejes. Uno sería el cliente, la otra la gestión documental y la otra por parte de la compañía. En cuanto al cliente, la trazabilidad de las incidencias y la visibilidad de la misma. En cuanto a la compañía, la reducción en la volumetría de papel, la visibilidad de todo el flujo completo de la documentación y en qué situación se encuentra en cada momento cada uno de los pedidos. Y en cuanto a la compañía, el valor añadido que podemos aportar o que pueden aportar los colaboradores que están trabajando con la herramienta. Desplazan parte del trabajo más administrativo al propio desarrollo de la herramienta y aportan ese valor añadido en otras cosas diferentes, como podría ser mayor capacidad de análisis, mayor pensar en qué es lo que estamos haciendo y cómo podemos desarrollarlo cada vez mejor. Es decir, que el titular final podría ser valor añadido? Nosotros catalogaríamos como titular principal sería mayor valor añadido por parte de los colaboradores y reducción de los costes de no calidad. Muy bien, pues muchas gracias, Lluís. Gracias. Gracias. Gracias.